Señor tú eres la fuente Gracias Espíritu Santo Porque en los momentos más difíciles Tú has estado conmigo Tú eres la luz Que me alumbra y va guiándote Tú eres la voz Que me habla y me enseña a creer Que todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres el canto y ternura Que me llega a amar Amar en la vida es precisa El odio no debe existir Si tu amor Perfecto Jesús Es difícil vivir En mis momentos de soledad He sentido tu presencia Más es rica de mí Gracias Espíritu Santo Tú eres la fuente De vida y sacia mi ser Tú eres el río Y agua viva Que fluye mi ser Tú eres la luz Tú eres un don sin igual Camino a la vida y verdad Tú eres Jesús Tu salvación Tu salvación Para la humanidad Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres mi canto y ternura Que me hace cantar Que me hace cantar Que me hace cantar Que me hace cantar Amar en la vida es precisa El odio no debe existir Si tu amor Perfecto Jesús Es difícil vivir Es difícil vivir Que me hace cantar Que me hace cantar Gracias por ver el video.